Minecraft es un mundo hecho de bloques, pero todos estos bloques tienen algunos secretos Y es por eso que bienvenido a 20 cosas que no sabías de los bloques Pero ahí, antes de empezar, te apuesto una cinta a que uno de estos datos no lo sabías Y si es así, te debes un me gusta, y si te da la gana, un suscribir ¡Vamos allá! Siempre se ha debatido cuál es el mineral más raro de Minecraft Si el diamante, si la esmeralda, si el carbón de pizarra profunda o si la netherite Y la verdad es que hay uno mucho más raro que estos cuatro Y es la esmeralda de pizarra profunda Es la más rara, y es porque esta solo se puede encontrar en profundidades muy profundas Y haces una estructura con hielo, con dos bloques de alto y pones trampillas en la parte de arriba Tras entrar, correr y saltar, irás muy pero muy rápido ¡Mira eso! ¡Soy Flash! ¡A toda mierda! Ya sabemos este tipo de bloques, como de hierba, micelio y las del nether Si colocas un bloque encima, se van a sofocar Y después de que se sofoquen, dejará tierra y netherrack Pero si colocas agua sobre estas, de la tierra se van a sofocar Pero las del nether no Así que es muy interesante ver esto Hasta el aldeano está sorprendido, miren cómo da vueltas para ver qué onda ¿Quién es un aldeano chismoso? Tú, ¿cierto? Tú Si siempre has soñado con tener una antena en la cabeza Con el uso de este comando, podrás tenerla Y mira tú, pareces un hijo de madre en walkie talkie Yo creo que así uno coge señal, la verdad Deben entrarme las llamadas del nether y del n Hey golen, podrás ser muy fuerte Pero tengo una mejor antena que tú La azalea florecida sirve de gran manera Es porque esta no permite el paso de los enemigos De los zombies, de los esqueletos, de todo Mira, se quedan allá atrás mientras yo estoy fachero facherito Con mi antena antenita Una antorcha tiene 14 puntos de iluminación Pero puedes utilizar tu pepino Sí, los de mar No seas cochino Con una pequeña estructura como esta Si colocas 4 Tendrás una iluminación de 15 puntos Así que mira, ilumina mucho más que la antorcha Te iba a decir que tener un pepino sería tan bueno como esto Venga, hay algo muy curioso con la tierra Y es que un bloque de tierra para cultivo Tiene un píxel menos que un bloque de tierra normal Mira, ahí se ve el espacio Incluso desde adentro puedes mirar hacia afuera Sería un buen refugio para saber si viene alguien por ti Inclusive con un arco Puedes disparar las flechas a través de este pequeño espacio Míralas allá arribita, están clavaditas Así que imagínate las posibilidades a través de este pequeño orificio Un escondite para muchas cosas, eh Si en las trampillas colocas rieles de esta manera Y con un vagoncito ahí Y cierras las trampillas Esto dará la sensación de que el riel está flotando O está elevado Mira tú como se ve interesante Si un bloque de skull lo rompes con una asada Te dará un puntito de experiencia Míralo como me persigue Míralo, míralo, míralo Así que puedes andarte con una asada Y rompiendo bloquecitos de skull para sacar experiencia poquito a poquito, eh Ya sabemos la piedra luminosa con una palanca No permite el paso de la señal en el redstone Pero en los hongos luminosos ocurre lo contrario Cuando mueve la palanca El redstone detectará el movimiento y se activará Así que bueno Diría yo que se pueden hacer cosas interesantes Con este hongo luminoso A diferencia del bloque luminoso, ¿no? Pues ahí te la dejo Me cuentas en los comentarios Hablando de cosas luminosas Cuéntame que tantas cosas no sabías Y cuántas sí sabías Cerca de un catalizador de skull Cualquier cosa que suelte XP y muera ahí Hará que se expanda Como puedes ver Por hacer esto cerca de un catalizador de skull Vas a sacar un logro que se llama Se propaga Que dice Mata a una criatura cerca de un catalizador de skull Que ya sabes Si muere algo con mucha experiencia cerca del catalizador de skull Y mira el chorrero que hemos dejado después de morir Bastante interesante Has estado utilizando esta receta para hacer escaleras Y yo lo sé Porque también lo he utilizado Donde solo nos da 40 escaleras de los 64 bloques Pero si utilizas un cortador de piedra Vas a poder sacar las 64 escaleras de una vez Así que mira El ahorro de material es grande Ya habíamos hablado de los beneficios de la salea Para que no crucen los zombies ni los bichos Pero también se puede utilizar para reproducir las abejas Ya que esto es como una flor Ellas se van a reproducir Y bueno Tendrán una mini abejita Muy tiernita Ya sabrás Esta mesa No sirve para un culo Pero hay algo muy curioso Si te cambias al modo espectador Y le das clic derecho a ella Habrá unos destellos Como si fuera una mesa de crafteo Mira tú Ya ver, a ver, a ver, a ver Vamos a quedar ciego intentando esta vaina ¿Cómo la ves? Cara de pez Si te han salido estos bloques de tierra infertil Y no sabes qué hacer con ellos Simplemente coge una asada Y dale clic derecho Y volverán a hacer tierra normalita Con la cual podrás volver a hacer cultivos O que salga su hierbita Últimamente ando rimando mucho ¡Haya locura! Con el uso de las vallas Disminuiremos todo el daño de caída Pero así como la valla La liana retorcida También evita el daño por caída Así que bueno Ya sabes dos cosas Que te sirven para evitar Que te mates cayendo La valla Y la liana retorcida Con el dispensador Y una placa de presión Si lo utilizas Con una calabaza Que tenga maldición de ligamento Tu amigo no tendrá nada más que hacer Solo hay una manera De quitársela Y es muriendo Imagínate lo molesto Que puede ser Andar con esta calabaza Por todos lados Así que como es molesto Solo habrá una opción Ya regreso eh Si quieres parecer un unicornio Utiliza este comando Te va a poner una varita de led En la cabeza Y tus amigos van a pensar Que eres un unicornio O que te salió Un enorme grano En la cabecita Vas a parecer Como los cuentos de hadas El único lugar Donde se generan Pistones pegajosos De manera natural Es en estas Y estos creepers Ya se salieron En estos templos de la jungla Aquí estarán estas palancas Tendrás que hacer esto Poner todas las palancas Hacia abajo Subir primero esta Y después esta Volverás por las escaleras Y aquí a mano derecha Habrá un lugar secreto Donde el esqueleto chismoso Ya se metió Porque eres tan chismoso Y aquí estarán Nuestros amigos pistones Como podrás ver Son tres pistones pegajosos Que se generan De manera natural Solo ocurren En esta habitación secreta Del templo de la jungla Disculpen por mi amigo Esqueleto chismoso Pero bueno Él no lo sabía Y quería descubrirlo Así que Vaya vaya Así que Cuéntame amigo mío ¿Cuántos de estos No sabías? O si lo sabías todos Dímelo en los comentarios Recuerda darme a Morsh Con un like Y un suscribir Debe cuida Un besito en esa nalguita Y hasta la próxima A ver que les muestro Mi cuerno A hua A hua A hua